Escúchame, no estoy aquí pa' limpar tu piel Todavía ya lo sé que eres infiel Yo que te trataba como mi mujer Diabla tú vas a suplicar A mi piel, a mi piel, a mi piel Tú no sabes mi secreto Te hace tiempo que está cubierto Tú no sabes mi secreto Yo en tu cuerpo se hace fuego Tú no sabes mi secreto Secreto, secreto Que pa' tía estoy puesto De hace tiempo Tú me tratas como extraño Conozco tu cuerpo Cabrón, larga de aquí Si no, ese hijo de puta Se va a morir, huya Yo soy un demonio De ese cachorro No estoy solo, no, no La calle de bajo mundo La controlo, soy leal A los míos no los traiciono Voy a dominar el mundo Tú no sabes 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 Mi secreto Te hace tiempo Que está cubierto Tú no sabes Tú no sabes Mi secreto Te hace tiempo Que está cubierto Tú no sabes Mi secreto Yo en tu cuerpo Se hace fuego Tú no sabes Mi secreto Secreto, secreto Tú no sabes Mi secreto 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 Secreto